Bueno, mi padre hacía parte del Consejo Directivo de CAFAN, de la Caja de Compensación Familiar, durante muchos años, una persona muy apreciada en esta maravillosa institución. Y pues desde ese mismo día él recibió, desde el día que lo hospitalizaron, recibió todos los cuidados médicos, humanos, farmacológicos, todo el soporte con el que la clínica contaba para preservar su vida. Él era una persona que sí, le tenía mucho miedo al COVID. Él sabía que de llegar a una UCI era muy complicada su situación y estuvo muy renuente realmente a su hospitalización en los primeros días. Pero pues obviamente ante el deterioro evidente de ello, finalmente pues accedió a la hospitalización. En estos últimos momentos pues él estaba dormido, él alcanzó a durar casi cuatro semanas con una sedación profunda que requería por el tema de la ventilación mecánica con la cual él estaba oxigenando su cuerpo. Hace apenas unos días pudieron hacerle el cambio de la ventilación, ya no por su boca, sino por su traque. Fue un procedimiento exitoso y que inclusive empezó a mostrar mejorías desde el día en el cual se realizó este procedimiento. Estuvo mostrando parámetros amables, conservadores para los médicos, con un avance muy lento realmente después de tanto tiempo. Y nos permitieron efectivamente en un pequeño despertar de él, cuando empiezan a bajar la sedación profunda, un sedante más suave, tener la opción de estarlo visitando, poder ir, por supuesto con todas las medidas de seguridad, poder estar a su lado. En un momento él nos reconoce, sí sabe que las personas que estamos ahí somos sus hijos, que es mi mamá, su esposa. No puede sino mover sus ojitos en ese momento y realmente asiente con su mirada para expresarnos y lo sentimos desde el más profundo de nuestro ser, su amor por nosotros, su amor por la vida. Y hablar que se pierde una batalla contra la COVID-19 creo que no es tan preciso. Realmente él, su espíritu de lucha lo mantuvo hasta el último minuto, hasta el último segundo. Y si le quedaba un aire en sus pulmones, era para luchar por su vida, luchar por su familia, luchar por este país que tanto amó y al cual tanto le enseñó también, desde el respeto, desde la honorabilidad y desde la revolución pacífica, sin alzar jamás un arma. Porque eso sí nos enseñó él.